Mi ex médico, mi ex hermosa, me preguntó que, oye, es que yo, tú realmente cómo le hiciste para salir de la droga, porque no te veo ahí en los templos cristianos dando tu testimonio, yo no te veo ahí que vayas al templo y que digas que Dios te sacó, ¿no? Del vicio, o sea, sí me sacó, porque realmente recurres a Dios Todopoderoso, pero Él te va a sacar del abismo, pero no te va a quitar lo negativo que traes adentro, por eso es muy complicado, es muy complicado salir, pero de que se puede, se puede, mira, yo lo que hice en ese momento fue, en primer lugar, pedirle a Dios que me sacara, o sea, admitir que existe un Dios Todopoderoso, por eso si en este momento tú eres ateo, crudamente te voy a decir la verdad, jamás vas a salir del vicio de la cocaína, jamás, ¿eh? Porque sí tuve que recurrir a Dios Todopoderoso, pero también a la ciencia, ¿ok? Porque también es importante la ciencia, tanto creí en Dios, tanto creí en la ciencia, por eso no nada más me autoanalicé, me autopsicoanalicé y busqué ayuda con un psicólogo también, porque también me ayudó un psicólogo, tienes que echarte antidepresivo o ansiolítico, si estás, depende de la gravedad en la que estás, un punto importante que hice fue, en primer lugar, hablé con la familia, ¿saben qué? ¿sabes qué madre? ¿sabes qué es mi hermano? ¿sabes qué hermano? ¿sabes qué papá? ¿sabes qué? Hablé con la familia y les dije, ¿saben qué? Yo entré solo a la droga, yo voy a salir solo, ¿ok? Yo sé que van a estar ahí, a mi lado, porque yo tuve que separarme de la familia, ese es mi método, gracias a eso yo salí, ¿por qué? Porque la familia, con sus preocupaciones nada más te van a echar más para abajo, con sus preocupaciones, con sus métodos, con meterte a un doble A, encerrarte, a veces no te ayuda a eso, tampoco, te encerran en un doble A, de alcohólicos anónimos, pero eres drogadicto, o sea, no sirve de nada, a lo mejor a los alcohólicos sí les ayuda, pero a los drogadictos no te van a ayudar, pero el método que yo usé fue alejarme de la familia en primer lugar, les dije, ¿saben qué? Me duele mucho, pero ¿saben qué? Aléjate, madre mía, aléjate, sed de mí, yo voy a salir, tengan fe en mí y algún día yo voy a salir, drogas. Segundo, alejarme de los amigos, si tú en este momento te sientes capaz, aléjate de tus amigos también, ¿por qué? Porque los amigos te van a aceptar como drogadicto, pero van a sentir gacho, entonces van a sentir feo, entonces eso también te va a afectar, en ese momento tú estás tan delicado, que también te va a afectar que tus amigos te vean así con, híjole, ya cayó otra vez, y ya cayó otra vez Vladimir, híjole, ya cayó otra vez tal, híjole, ya cayó otra vez. Entonces aléjate también de los amigos, yo tuve que alejarme de mi mejor amiga Bianca y de mi mejor amigo Raúl, y de Robert, también Roberto, yo me alejé de mis amigos, ¿ok? Y otra clave para dejar, aléjate de la novia, aléjate de la novia, porque en ese momento la novia, te voy a decir una cosa, ese es mi gran secreto, para yo dejar de drogarme, ese es el secreto más grande de todo el mundo, del universo, porque mi ex mujer médico me lo dijo, ¿cómo lo hiciste para dejarte de drogar Vladimir? porque del 0.00001 sale de la droga, y más como me lo cuentas, como he visto en tu vida, o sea, ¿cómo lo hiciste para dejarte de drogar Vladimir? me preguntaba mi ex hermosa, mi ex mujer médico, me separé de la novia, ¿y sabes por qué? porque en ese momento, como drogadicto, si tienes una novia en este momento, y te estás drogando, esa novia, te lo voy a decir, como tienes una energía negativa, tienes una novia que también es negativa, ¿y la novia qué va a estar haciendo? o una de dos, o si tienes novia en ese momento y quieres dejarte de drogar, tiene que ser muy paciente, que es muy difícil que tu novia sea paciente, porque escogió un drogadicto, tu novia escogió un drogadicto, o sea, en ese momento si tienes novio, o sea, la novia pues está, o sea, anda con un drogadicto, ¿no? o sea, en ese momento, y aparte, de seguro, porque ella también es negativa, en ese momento, o sea, le gusta la mala vida, porque está buscando un drogadicto, ¿no? o sea, no es una mujer racional, entonces, mi método fue yo alejarme de la novia, en ese momento la corté, sí, sentí feo, ¿sabes qué? y yo siempre se lo dije, se lo dije claramente, oye, ¿sabes qué Gaby? porque en ese momento hasta, yo me acuerdo que andaba con una novia que se llamaba Gaby, en ese momento le dije, ¿sabes qué Gaby? andas con un drogadicto, ¿estás consciente de que andas con un drogadicto? ¿estás consciente de que te voy a engañar con la piedra? porque se sienten engañadas, la novia se siente engañada, entonces, este es otro punto, yo corté con un Gaby, en ese momento, o sea, crank a la novia, dale crank, sí, si siente feo, me vale, te debes de valer, porque en ese momento debes de pensar en tu salud, en tu bienestar, en ese momento debes de ver tu objetivo que es estar saludable, de no drogarte, de vivir bien, de disfrutar de la playa del Carmen, de disfrutar las calles, de disfrutar el aire, de disfrutar una buena playa, o a poco quieres seguir estando mal, y que es estar, bueno, ok, ese fue uno de los métodos, si ustedes en este momento se sienten identificados, pueden hacerme preguntas aquí abajo, los comentarios, ya dejen de andar criticando, dejen de estar, este, este, ofendiendo también, ¿no? o si, una crítica constructiva también está chida, pero me interesa más, porque si en ese momento que yo no peleé a la gente que no creía en mí, que decía que yo ya estaba perdido, que ya no tenía solución, y en este momento si llegan a ver este video, se van a acordar, ¿a poco no, Javis? ¿no? Javier, ¿o a poco no, gente que no creía en mí? La gente que no creía en mí, que decía, ah, pinche perdido, ah, tú eres un pinche perdido, güey, ya no vas a salir de la cocaína, la gente se burlaba de mí, y si en ese momento yo escuchara esas negativas, creen que ahorita en ese momento estuviera como hoy, que me siento feliz, me siento el mejor, o sea, me siento la persona más predicida con la vida, porque llegué a salir de las drogas, o sea, yo sí soy feliz y me gustó la buena vida, me gustó tomar un buen vasito de agua, un buen vasito de juguito, un buen vasito de agua de melón, agua de papaya, agua de manzana, un buen juguito de manzana, un buen juguito de uva, entonces, si gustan comentar aquí, y quieren que me explore un poquito más, y les diga otros consejos, o otras cosas que yo recuerde, o si tienen algunas preguntas y todo, yo se las puedo responder en otro video, aquí abajo, pregúntenme, con todo mi corazón, yo les voy a responder, y les voy a decir mi experiencia, y yo les voy a decir qué métodos en ese momento, que puede funcionar, o, porque luego a veces, este, no encuentras solución en los AA, o no encuentras solución en los cristianos, porque, déjenme rápido contarles una historia, que yo cuando fui a ver a los cristianos, pues realmente me topé con cristianos que, pues, me abrieron, o sea, me acuerdo, una amiga que se llama Diana, me acuerdo que prefería más el templo, o los trastes del templo, que mi vida, porque luego a veces los cristianos, este, dicen, es que yo, yo ayudo a la gente, ¿no?, a, ahora sí que transmitirle la palabra de Dios y todo eso, pero realmente sus acciones son, pues, erróneas, porque te abren, o sea, realmente el que necesita ayuda es un güey que está buscando ahí, ahí, este, pues por lo menos jalarse con gente saludable y te abren, y no me vas a dejar mentir, si llegas a verlo tú, Diana, te abren, o sea, me abrió esta persona, piensan más en, en los diezmos, en otras cosas que no tienen tanto valor, o sea, está chido, sí, denle dinero, pues, que todos necesitan, este, sobrevivir, si sean ricos, a mí no me interesa, yo leí un libro que es dar, da, 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 si empiezas a dar dinero de corazón, la vida te lo regresa al triple, entonces, pues también está chido, pero también no te claves en el templo y todo, o sea, a veces, luego uno llega pidiendo ayuda a los templos y la verdad te abren, no es que sean malos, o sea, ellos tienen una, miren, no, no, no hay que hablar tan negativamente de ellos, o sea, ellos tienen una vibra bien chida espiritual, sí tienen un poder y oran por ti y todo, y de verdad, que hasta te ayudan, las oraciones también, si en ese momento también te ayuda a eso, pues también recurre a eso, y si no te vaya a pasar como yo, que a mí me abrieron los cristianos, o sea, este, y también te abren porque tú te drogas, ¿no?, y bueno, realmente les das miedo, pero no nada más a los cristianos, sino también a la gente común, le das miedo a la gente común, por eso yo me alejé de la gente, o sea, porque la gente no te va a ayudar en ese momento, o sea, tú realmente debes de buscarte en ti la ayuda, la ayuda, realmente el secreto más grande para que tú te dejes de drogar, es busca en ti mismo, adentro de ti, búscalo, en serio, búscalo adentro de ti mismo la solución y la vas a encontrar, veme a mí, ahorita estoy agradecido con la vida, me puedo echar un café, me puedo echar un, este, frappuccino hermoso y disfrutarlo, me puedo echar un juguito aquí en Playa del Carmen, ¿a poco no te gustaría vivir, este, nadar saludable? Chica, lo hermoso, chica, lo hermoso, eso que hay sargazo, ¿te gustaría un buen masaje? ¿a poco no te gustaría un buen masaje? o sea, si gastabas en tanto, yo, yo recuerdo que gastaba dineral ahí, hasta lo que no tenía me lo gasté, ¿a poco no te gustaría gastar mejor en un buen masaje? disfrútate a ti mismo, consiéntete a ti mismo, cómprate un buen jugo, si gastabas mil pesos, dos mil, diez mil, o veinte mil pesos, en drogas, en la cocaína, que no gastes mejor, este, un buen masaje, una buena playita, tomarte un buen, el ferry, e irte a Cozumel, a conocer unos buenos lugares, como Playa del Carmen, como Cancún, como Cozumel, como Isla Mujeres, como lo que es este, este, Acapulco, como lo que es Veracruz, como lo que es Oaxaca y sus playas, como lo que es Chiapas, como que es hasta el mismo distrito federal, el hermoso, porque en el centro está el Bellas Artes, está lo que es este, la cultura mexicana, en México tenemos riquezas, disfrútalas, pero saludable, la vida y México, es lo mas hermoso, que puedas encontrar, salte, ese mundo, irreal, amigos, si en este momento, estas viendo este, este video, brother, en ese mundo, tan bajo de las drogas, jamas vas a llegar, a nada, solamente vas a ver, todo negativo, ve positivo, sé positivo, recuerda que todo, es posible, en esta vida, o sea nada mas, nunca pierdas, ese objetivo, que es, tratar de salir, recuerden, que abajo, en los comentarios, pueden hacerme preguntas, brother, busca tu ayuda, busca soluciones, suscríbanse, pónganle like, bye bye, Deep Losing, para ustedes, de corazón, aquí,